Jorge Teque Si mi café es una copa de champán Será porque te extraño tanto en las mañanas Ya no me importa si han doblado las campanas No me preocupo por abrir ya mi ventana Porque esta vida no es vida si tú no estás Me duele más la soledad Si a veces lloro es porque me siento solo Y a tu acomodo te llevas todo Me has olvidado, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Y esa brisa loca que seca mi llanto Se ha llevado todo y hoy te extraño tanto Quisiera quedarme por siempre dormido Porque al despertarme tú no estás conmigo Y hoy estoy triste en mi cuarto vacío Me has olvidado, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Me has olvidado, me has olvidado Valentina y Sebastián Mérida Niños lindos Cati Juliet, Catrina Liet y Eva Sandrid Morales Mis amores Emilio y José y José Luis Núñez Mis amiguitos Si tus palabras ya no las puedo escuchar Tal vez el viento me las quiso arrebatar No le enseñaste al corazón como olvidar Tiembla mi voz y noto triste mi cantar Porque siento que me muero Y estos recuerdos quiero enterrarlos Pero no puedo A veces siento que el mundo me cae encima Con tantas penas, tantas heridas Me has olvidado, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Pregúntale a Dios si yo en verdad te extraño Y no tardes tanto que esto me hace daño Lléname la vida de besos sin calma Por favor regresa que me duele el alma Quisiera encontrarte al despertar mañana Me has olvidado, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Me has olvidado tú, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Me has olvidado tú, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Me has olvidado tú, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado Ni mis ronquidos cuando estaba trasnochado Me has olvidado tú, me has olvidado Ya no recuerdas ni mi barba hecha candado No recuerdas ni mi barba hecha candado